Lolita Cortés, híjole, la joya es más difícil. ¿Pero por qué más difícil? ¿De convencer? De convencer. Ah, bueno, de convencer y si exigente sí estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo te sientes en esta segunda temporada? Porque el público así lo pidió. Pues de ver nuevos participantes, todo esto. La verdad es que estoy muy contenta, estoy feliz. Deseo de todo corazón que entiendan que la primera temporada cerró muy alto. Pero el nivel de danza fue muy alto. Tal vez no podemos empezar con el nivel con el que cerramos. Pero sí podemos empezar con un mejor nivel que el de la primera temporada. Así que hoy va a ser un programa muy rudo, un programa muy exigente. Y vamos a ver qué es lo que tiene para darnos todos ellos. Te reencuentras de nuevo con Andrea Legarreta, con Latin Lover. Estoy feliz, los extraño mucho. No puede ser, los extraño muchísimo. Me encanta verlos. Creo que tenemos una segunda temporada en las manos maravillosa. Y que pues también dependemos de nuestro público. Esperamos que les guste. Qué luxazo traes, Lolita. Es un luxazo. Es nada más de eso. Espectacular. Cuidándonos mucho para llegar a esta temporada de salud, con la dieta, con el ejercicio, con todo. Cuidando mucho la salud para tener una gran temporada. Gracias.